Hoy os voy a contar si se puede prevenir la laxioderma en tu humidor. Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endorf, asesor de cigarros puros, de vinos y licores de alta calidad. Bueno, pues os voy a referir un comentario de Camilo Sierra, referente a un vídeo que hicimos de la laxioderma anterior, y ahí va la pregunta, ¿se puede prevenir o se puede purgar un puro para evitar esto? Estamos hablando de la laxioderma. Efectivamente Camilo, bueno, lo de purgar no sé a lo que te refieres, pero lo que sí que te puedo comentar es que, primero, si no hay mucha humedad y la temperatura del humidor, o sea, si estaríamos hablando que tiene que haber menos de 20 grados en el humidor, y tendríamos, y bueno, la humedad podría ser estable, si es pequeño, más de 65 o 66, no te recomendaría. Es cierto que hay, depende de qué ciudad, depende de dónde te encuentres, si es una ciudad muy calurosa, si es una ciudad muy fría, bueno, puede variar mucho. El tema de la temperatura es bastante complicado controlarla, a no ser que tuviéramos una motorización, pero el tema de la humedad sí que es más fácil manejarlo, si vamos a una humedad baja y conseguimos que la temperatura podamos poner el humidor en el sitio de la casa idóneo, para que la temperatura no subiese más de 20 grados, sería fenomenal, sería muy, sería bastante difícil que surgiese la laxioderma. Pero además hay una cosa, hay un líquido específico humectante de la marca Asicar, que aparte de hacer una, o sea, a la hora de humectar en el humidor, hace una evaporación muy lenta, lo cual nos va a durar más la humedad, y además viene con un tema natural, ya prevenir, metido dentro del líquido, que va contra la laxioderma, que ya lo que hacemos es meter humedad y hacer una especie de freno a la laxioderma, y con este tipo de líquido lo que vamos a conseguir es que va a ser mucho más difícil que nos entre la laxioderma. Es verdad que depende de dónde compras los puros, de dónde han venido, si te han venido de un sitio muy cálido, es que es muy relativo, que pueden venir ya con el bicho brotado, ya sabéis que la laxioderma de alguna manera son pequeños micro huevos que tienen todas las hojas de tabaco, que habitualmente están. Hay muchas empresas hoy en día que ya están congelando, para que desquebrajar y romper esos micro huevos, pero si alguna de las de los cigarros que traes, o que has comprado, o que has conseguido, pues no han tenido ese proceso de congelación, pues en un tema de humedad y un calor mayor a de 20 grados, pues podría brotar. Así que mucho cuidado donde compráis los cigarros, muchísimo cuidado. Yo recomiendo siempre sitios especializados, estancos de calidad, que tengan todo bien, que tengan todo con un humidor, con una temperatura, con una estabilidad. Eso te va a garantizar mucho más que a ti no te salga la laxioderma. Y bueno, a una mala pues tenéis el líquido este. Así que si te he podido ayudar, pues encantado. Y hasta la próxima.